Hola a todos, bienvenidos a la Galería Impacto. Yo soy Renzo Pitaluga, director de la Galería. Hoy día vamos a hacer una visita guiada de la muestra sobre dosis para que puedan verla todos ustedes en sus casas. Para los que no conocen la galería, Impacto es una galería peruana. Estuvimos trabajando hace ocho años con artistas de todas partes del mundo y locales también, artistas locales e internacionales. Ahora tenemos la muestra sobre dosis, que es una... Ya se van a enterar por qué el nombre, es una locura en realidad. Son 150 horas en la muestra curada por Jack Cohen. La motivación principal, quiero empezar viendo este cuadro con ustedes porque la motivación principal fue esta idea, ¿no? Esta línea, do whatever the fact makes you happy. Haz lo que te haga feliz. Y así fue como se animó el equipo para armar esta muestra. Perdón, esta pieza es de Sibi Oyo, un artista cubano que vive en Europa, que nos va a acompañar hoy día también. Igual que algunos, que otros artistas que también están uniéndose al live para contestar sus preguntas, contarles un poquito sobre su obra. Bueno, y vamos a empezar este recorrido mostrándoles las primeras paredes. Así es, como verán, ha sido todo un esfuerzo lograr la armonía con tantas obras en escena, ¿no? Y obras de artistas tan diferentes, técnicas totalmente diferentes, propuestas estéticas muy distintas, ¿no? Tenemos desde... Bueno, acá arriba está Tomás Ochoa, un artista ecuatoriano que trabaja con pólvora. A simple vista podría aparecer una foto o hasta un dibujo, ¿no? En carboncillo, pero en realidad esta pieza está hecha con pólvora. Es una técnica muy especial. Ya luego vamos a ver un poquito más también alguna otra de sus obras. En la misma pared está Alberto Borea, artista peruano, que también nos va a acompañar desde Berlín. Está Daniel Martínez, con esta obra súper minimal. The Conor Brothers, es un colectivo, dos hermanos ingleses, Lorenzo y Turi. Bueno. Como ven, la galería... Hola, Sibi, ¿cómo estás? Vamos a hablar en un ratito. Como verán, la galería siempre se ha caracterizado por no tener una línea definitiva, sino ser más bien muy plural. Estar abierto a diferentes tipos de... a diferentes propuestas, lo cual hace que se generen diálogos muy interesantes, ¿no? En esta pared tenemos obras... una obra de Wilfredo Lam, un artista moderno, cubano, muy importante. Y luego también, piezas súper contemporáneas, ¿no? Como Lorenzo y Turi, artista italiano, que hace estas piezas, estas fotografías preciosas. que es una obra del canadiense David Spreex, que está hecha de acetatos, con un poquito de pigmento. Y una obra de Manolo Valdés acá, gran maestro español. Una obra de Wang Liya, un artista chino que trabaja con porcelana. Se refiere a la cultura tradicional de su país, pero me ha diéndole un twist contemporáneo que hace resultados muy interesantes. Esta es una pintura de Javier Bravo de Rueda, un artista peruano también. Acá está Kiskei Enríquez, Ignacio Álvaro, María Alejandra Lozano, Chris Dorland. Al final se ha logrado una especie de collage de todos los lenguajes que se hablan en la galería. Así que estamos muy emocionados de poder mostrar esta muestra. Y de hecho la hemos extendido para todas las personas que no pudieron llegar a verla. La hemos extendido hasta por un tiempo más para que puedan verlo. Esta pieza es muy interesante, miren. Esta pieza me fascina. Está hecha de malla de gallinero. Todo esto es metálico. Es un artista seumopark coreano. Miren cómo logra trabajar la malla. si te acercas en realidad solamente ves el metal. Pero de lejos se vuelve una especie de dibujo muy, muy delicado con mucho detalle. Acá está recreando la noche estrellada de Van Gogh. ¿No? Muy lindo. Bueno, Juanjo Barbosa que hace estas cajas que parece que contuvieran luz pero en realidad lo único que contienen es color. Parece que tuvieran luz propia en realidad pero es es solo pintura. Acá tenemos otra pieza de Javier Bravo de Rueda. Esta vez es una cerámica. Esta pieza se refiere a la costa del Perú. Él hace pieza y sus piezas están inspiradas en diferentes lugares del Perú y en arquitectura imaginaria. Realiza esta especie de maquetas. Siempre la llama presente. El calor, el fuego necesario para la cerámica, los paisajes pintados. Es una escultura muy linda. Acá hay otra pieza de The Conor Brothers que ellos parten de portadas de libros portadas de libros de los años 50 pero van cambiando el mensaje donde la mujer se veía como una especie de protagonista simplemente romántico. Ahora es una mujer empoderada que trata porque él cambia los títulos de los libros para que se vea cómo ha cambiado el rol de la mujer también. Esta pieza es de Keke Vilabelda y es una fotografía realizada en cemento y está pintada también encima. una pieza muy bella acá está Máximo Flores con estos trabajos hechos en hilo y pintura miren cómo tiene este efecto kinético cuando te mueves alrededor Evan Grusis Ana Nú González Posada peruana también Liu Bolín un artista chino que se camufla en diferentes lugares se hace fotografías aquí hay una pieza muy delicada pero muy bella de Ana Nú González Posada también es un bodegón una fotografía realizada en su estudio en Barcelona esta es una de las paredes favoritas donde se puede leer Artist Unknown esta es una obra de Rob Winn un artista americano está abordada en como cuentas de vidrio y en medio de toda esta paranoia de qué iba a pasar con los artistas nadie iba a saber qué era de quién bueno al final lo pudimos resolver con unos mapas y se leyó muy bien se entendió muy bien pero siempre nos quedó esta idea de qué pasa si el artista fuera desconocido qué pasa si es que nadie sabe quién es el artista así que le dedicamos esta pared a esta pieza de Rob Winn bueno y la segunda sala la propuesta ha cambiado ahora es toda monocromática y se va abriendo un poco al color acá de nuevo vemos a Sibioyo Michel Prasac Max Moya Alois Kronschlager arriba con sus composiciones y acá entra el color de nuevo con Alberto Borea a Inalbo a Inalbo Sibioyo una pieza de Augusto Bayardo también artista peruano es un trabajo muy interesante una reflexión sobre la función del textil en el arte prehispánico en las culturas prehispánicas sobre todo con el tema de los plumarios sobre todo estos textiles plumarios tan maravillosos se los reinterpreta y los trae al arte contemporáneo acá hay otra obra acá hay otra obra de Juanjo Barbosa esta fue la primera pared que se mostró que se montó en la muestra con este tipo de pinturas de Kevin Arnold que en realidad es un óleo sobre lienzo pero acá apoyado parece realmente una caja no one cares este es un óleo sobre lienzo de María Alejandra Lozano últimamente está trasladando los memes que más le llaman la atención como bueno los hemos repartido por la sala los transforman en estas pinturas es una gran artista que vamos a hacer un project con ella este año bueno pronto mejor dicho ahora estamos en la oficina quiero enseñar también un poquito donde trabajamos este es un cuadro de Amaliel Rodríguez un artista de Puerto Rico está hecho todo con lapicero puedes sentir la textura de la tinta de lapicero si te acercas este es un video de Katia Lodger una artista suiza que se inspira en sesiones de ayahuasca para hacer estas performances donde ella misma diseña los vestuarios la música acá hay obras de Somatoc es un artista peruano que parte del graffiti un trabajo muy interesante acá hay obras de Ryan Brown Ignacio Álvaro está Cultura Lumínica de Max Moya también muy linda está hecha en resina el pan de oro acá está la geometría de David Petroni estas cajitas lumínicas que parecen hologramas en realidad cuando te acercas a verlos sientes una profundidad muy interesante acá hay otra obra de Liu Bolin ahora vamos a ir al segundo piso a ver el proyecto de Kenji Nakama y el resto del archivo luego empezamos con nuestros invitados esta pieza de Paul Walker él es un artista americano que pinta su estudio pero todo el tiempo lo está modificando y va creando nuevas composiciones arreglando sus plantas poniendo esculturas él trabaja también a veces con cerámica esta es una pieza muy linda la verdad nos alegra a todos cuando entramos y la vemos acá está todo el archivo las obras que no están mostradas y acá hay otra perspectiva de la muestra ah es verdad estamos en la Galería Impacto en Lima Perú pueden visitarnos a través de la web www.galeria-medioimpacto.com hay una obra de Chris Dorland trabaja trabaja con el tema de la publicidad como los medios de comunicación plantean nuevas estéticas también acá está el almacén que está cerrado pero ya se imaginarán todo lo que todo lo que hay adentro y ahora quiero empezar a hacer hacer unas llamadas vamos a hablar primero con Sibi con Sibi Oyo y vamos a ir hacia su hacia sus obras gracias por acompañarnos en el recorrido vamos a empezar a hacer a llamar esperen Sibi para los que recién se unen hola Sibi ¿cómo estás? hola hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás Sibi? ¿todo bien? ¿y tú? el impacto muy bien voy a voltear la cámara para mostrar un poquito tu trabajo ¿qué tal Sibi? ¿cómo estás pasando la cuarentena? aquí volviéndome un poquito loco pero bien yo que suelo estar viajando siempre nunca estoy más de dos semanas en un solo lugar ya llevo dos meses en Europa trancado entonces me está afectando un poquito pero bueno no he parado de trabajar no has parado de trabajar si te hemos visto activo en las redes viendo tu trabajo tus procesos ¿tienes ahí una pieza atrás ahora mismo? sí se las enseño entonces de la serie nueva que estoy trabajando ahora que se llama Corny Quotes son básicamente cosas que pienso cosas que digo y las siempre las estuve haciendo en papel y en wax crayons y ahora cambié el medio estoy trabajando ahora mismo con canvas raw canvas y oil bars las barritas de óleo son muy son muy material una textura deliciosa sí sí cubren súper bien estoy trabajando en esto ahora yo te voy a llevar a la a la a la afuera de la galería para que veas esta pieza genial esta pieza que fue el punto de partida de hecho esa fue la primera el primer corny quote que hice en formato grande esa la hice en acrílico y eso fue cuando fue en octubre en septiembre por ahí fue que hice esta buenísima sí bueno con ella tienes muchos tienes muchos seguidores a la gente le fascina tu trabajo así que quiero mira vamos a ir a ver también otras de tus obras que están expuestas en sobredosis tenemos fake bastiat eso fue uno de los de los favoritos míos que hice el año pasado en este fue la primera vez que intenté simular la textura de papel todas esas cositas y esos cuadrados que hay en la pintura donde está el gorila los dibujos anatómicos eso es acrílico acrílico con con ¿cómo se llama? con color pencils pero si pero este está pintado con algo con algún medio seco ¿cierto? el gorila por ejemplo el gorila el gorila está hecho con color pencils y la parte de atrás está todo trabajado con acrílico y acá hay otra pieza el picasso señorita de aviñón señorita de aviñón exacto muy muy buena esta sí uno de los picassos míos favoritos de todos los tiempos ¿y cómo así nació esta serie de los fake artists? la serie de los fake todo nació de un error en realidad yo estaba falsificando un warhol hace como tres años por diversión y como tres horas haciéndolo y al final del proceso la la cagué la o sea no me salió y joder mira me he pasado tantas horas haciendo esto y lo debería aprovechar de alguna manera y justo hacía como dos semanas antes de eso había leído un artículo creo que fue en artnet que estaba hablando de como más de la mitad de las obras de arte que van a subasta casi siempre son obras falsas y counterfeits o sea que hay muchísimo arte falso circulando por los mercados de arte y nadie sabe decir bueno por qué no usamos este warhol falso para hablar de este tema y no sé era como que todo como que todo encajó en el momento perfecto porque era justo en el fue a comienzos del 2017 después de que Trump había ganado las elecciones y estaba toda esta cosa del fake news y de toda la todo el mundo hablando de de este tema de la falsedad y de mira it was meant to be exacto y más o menos nació todo comenzó por un accidente y fue evolucionando buenísimo muchas de las mejores cosas perdón como muchas de las mejores cosas que parten de accidentes y luego se convierten en algo increíble igual que esta serie nueva mía de los corny quotes también no nació de cierta manera de algo que pensé sino más bien de hechos que se que se alinearon y al final terminó todo cuadrado estuve en miami en agosto que fui a visitar a mi abuelo y un día yendo a al target a comprar una cosa que tenía que comprar y una caja de de crayolas de estas de esta típica caja que uno usaba cuando era niño para pintar entonces compré como tres sin saber qué carajo iba a hacer con ella y bueno vamos a guardarlas ahí porque lo más seguro es que termine usándolas después de miami me fui a dominicana a ver a mi abuela que vive allá y estábamos viendo los dibujos míos de cuando yo era un niño una cosa así me encontré un dibujo que tenía mi nombre escrito todas las letras en un color diferente en crayones y dije mira ya sé lo que voy a hacer con estas crayolas voy a usarlas para transmitir los mensajes que yo siempre estaba transmitiendo en negro y encima de las obras que falsificaba y dije bueno ya vamos a darle un protagonismo único al mensaje de una manera diferente oye muchas gracias Sibi por acompañarnos en esta visita por contarnos un poco sobre sobre tu obra gracias espero que termines de pasar la cuarentena muy bien y que sigas produciendo mucho gracias gracias igual te mando un abrazo grande de parte de todo Lima dale gracias hablamos gracias fue Sibi hoyo y ahora quiero llamar a Robert a Robert Ferrer que nos ha acompañado él es un bueno tanto Robert como Aina Albo que podemos ver su obra acá ellos nos han acompañado en Art Lima en los últimos siete años han estado todas las ediciones de Art Lima con nosotros y por primera vez bueno ya sabemos las circunstancias no han podido no han podido estar aquí así que los vamos a vamos a conversar con ellos voy a ir llamando ahora nos contesta Robert hola hola Robert cómo estás muy bien muy bien muy bien la verdad es que bien cómo estás pasando la cuarentena pues la verdad es que es una situación extraña un poco para todos pero en realidad yo creo que estamos muy acostumbrados al tema de la soledad y trabajar un poco aislados con lo cual a mí particularmente tampoco me afecta en exceso o sea casi que está siendo un tiempo quizás para reflexionar en pues en la velocidad ¿no? con la que trabajo y la verdad es que muy bien la verdad es que estoy siempre siempre activo qué bueno Robert bueno Robert les cuento un poco está en en Palma en Mallorca él es el autor de esta pieza que ven arriba que está hecha con metacrilato ¿no es cierto? y están colgando unas varillas que no sé si es que te pueden apreciar bueno en realidad esa pieza está hecha en aluminio es un aluminio horneado blanco que se utiliza sobre todo en industria para mil mil recursos diferentes y a partir un poco de una serie de estructuras que hacían papel como plegados como maquetas siempre buscaba un material que de alguna manera fuera más definitivo y que me permitiera subir de escala entonces llegué a la obtención de este material y un poco lo sigo aplicando talmente igual que el papel o sea se trabaja todo a mano parece un material con una manufactura muy industrial pero en realidad es todo muy artesanal buenísimo y bueno el tema de la instalación de estas obras yo he visto obras tuyas a unas escalas gigantes también el material te ha ayudado a trabajar estas proporciones ¿no? sí bueno en realidad al final es un bueno una aplicación de un concepto que se puede ir estandarizando al formato que quieras ¿no? o sea en realidad habla prácticamente desde los últimos dos o tres años gira torno a la idea de modulación de estructuras que se van repitiendo y de espacios que se van abriendo entonces en algunas en algunas piezas las estructuras se vuelven más cinéticas en otras mantienen quizás un rigor más geométrico quizás por ejemplo en esta que estamos viendo ahora en la donde hay ciertas estructuras que parece que están ocultas pero en función del movimiento pues aparecen ¿no? hay como una estructura central azul que bueno que se descubre ¿no? a medida que uno la va viendo y siempre estoy un poco en la misma en la misma idea ¿no? de cómo aplicar este tipo de elementos que se van que se van abriendo en esta pieza de aluminio en gran formato la idea era un poco girar sobre sobre unas puertas sobre unas ventanas sobre unas estructuras en blanco que en algún momento se pudieran abrir y estar como en el primer momento en el que la pieza se descubre ¿no? como como estar viendo lo que ocurre detrás de lo que es obvio entonces pues bueno un poco estás en ese parece como un fotograma ¿no? como estar en un movimiento en el que tiempo parado Robert tengo una pregunta que me pareció muy interesante que Aleida Creations pregunta si es que las haces en maqueta y luego se mandan a hacer en aluminio ¿por qué no nos cuentas un poco como el trabajo es 100% manual y tú mismo si mira el proceso yo siempre empiezo maquetar en papel en cartón en cartulina en pequeña escala sobre una mesa sobre un formato abarcable a partir de que ya tengo esas estructuras esas estructuras se convierten en aluminio y se escalan pero el aluminio se sigue haciendo de una manera manual o sea yo en el taller soy el que trabaja esas piezas de aluminio o sea no se envía a un taller donde se hace sino lo único que hago es pasarlo de escala y pasarlo de material pero en realidad el trabajo prácticamente es el mismo lo que sí que te da lo que sí que te da la maquetación y en este tipo de piezas grandes es imprescindible hacerlo sobre todo es en la en la aproximación a la obra la obra aunque después la hagas en gran escala siempre siempre se está volviendo reinterpretar siempre se tiene que ajustar ¿no? pero siempre parte de algo muy doméstico muy pequeño como es el papel o el dibujo ¿no? Robert muchísimas gracias por conectarte con nosotros y contarnos nada vosotros su participación en Sobredosis muchas gracias espero nos veamos muy pronto en Lima nos echamos de menos chao chao dios muy bien ahora quiero invitarlos a ver el proyecto de Kenji Nakama lo voy a ir llamando para que nos cuente él mismo un poco sobre su técnica y su trabajo con papel las piezas de Kenji son estas y estas piezas están hechas con papel y pintura miren el efecto que se tiene al verlas al ir recorriéndolas logro un efecto de tridimensionalidad muy impresionante pueden ver como uy no contestó Kenji vamos a ir hablando con otros artistas que están participando en la muestra Sobredosis estamos en la galería Impacto en Miraflores en Lima Perú ahora vamos a llamar a Alberto Borea que es el autor de estas piezas de estas pinturas de un collage también Alberto hola hola ahora estamos con la con la misma melena es mi nuevo look en mi casa así paro buenísimo que tal Alberto como estas super 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 aquí bueno en la cuarentena pero bonita tranquilo ¿dónde estás? estoy en Berlín ahora en primavera ¿estás trabajando allá? ¿estás produciendo? estoy reproduciendo pero sobre todo creo que es un momento en el cual estoy repensando un montón de cosas buenísimo y creo que es un momento para pensar un poco y nada ver sobre mi trabajo estoy ahorita trabajando una serie de pinturas pero sobre todo más allá de producir y producir que creo que es lo que nos ha llevado a esto es también momento de pensar un poco no puedo dejar de pensar que somos máquinas de producción cuando lo que ha pasado es una hiperproducción en el mundo ¿y qué nos puedes contar un poco de tus de tus obras que tenemos ahora en la galería en la muestra sobre dosis? ya ese es un trabajo que realicé en el 2019 que en realidad es una celebración para mí de la pintura y en general del color de la vida es lo que hago en este caso son trabajos yo con muchas ¿cómo se dicen? revistas eróticas de los 70s 80s y 90s que son básicamente un conjunto de playboys y penthouse que hablan sobre las construcciones de la masculinidad lo que yo hago es lo que yo hago es quito los elementos de publicidad para dejar solamente el contenido y sobre eso hago pinturas en las cuales estos eslogans un poco que guían a esta idea de la creación de la masculinidad de los 60s y esa idea del éxito y va todas esas cosas que nos han enseñado que la tenemos en el inconsciente y el tamaño responde un poco a esta idea como de escenografía como una especie de pintura grande escenográfica en la cual te puedes perder en el subconsciente en el inconsciente e ir navegando en estas especies de mapas mentales que es como le llamo yo a mis pinturas que son si bien son existenciales tienen carácteres políticos sociales metidos adentro pero son para mí como diarios quiero enseñar otra pintura tuya que tenemos en la muestra esta pieza gala nice si me gustaba el nombre gala no me recordaba la historia del arte pero también a la idea de galaxia y eso son lo que hago es que recolecto estos elementos a donde voy cosas que me interesan y las llevo a mi taller para al final ver si es que realmente tienen un diálogo conmigo o no diría que uso el 20% de las cosas que recolecto en ese caso fósforos de momentos que he pasado cosas que van de lo biográfico a lo social que rozan con lo político y sin dejar de lado el humor que me parece que es importante es un síndrome de supervivencia de evolución bien acá tenemos otra pieza tuya esta está hecha en esto si es un canvas ¿no? es un óleo es un lienzo correcto complejo se llama tsunami y es una pieza que dice a partir de protestas en todo el mundo es en la época del 2009 2010 que empezaron estas revueltas en todos lados ya sea en Sudamérica en Grecia etcétera etcétera y se fue juntar estas protestas por todos lados ya sea de transfer que es una manera de impresión que es con etcétera etcétera entonces son transfers con pintura con óleo y encima le eché bueno acrílico y tiene como esta especie de metanil encima buenísimo Alberto te agradezco mucho que hayas estado con nosotros acompañándonos en esta visita guiada te mando un abrazote ya nos estaremos viendo pronto por acá chao ahora estamos frente a esta pieza de Aina Albo que voy a llamarla también para que nos cuente un poquito sobre su trabajo ella está ahorita en Palma también en Mallorca nos va a contar ya se conecta hola Aina ¿cómo estás? ¿qué tal? muy bien acá ¿y tú cómo estás? bien aquí en Palma aquí son las 6 de la tarde ¿ya? ah guau mire todavía tienen sol sí sí tú estás en tu en tu estudio ahí te veo sí sí ¿qué tal? ¿cómo llevas esa cuarentena? bueno al principio fue extraño ¿no? sobre todo el hecho de quedarse sin proyectos ¿no? que todo se parara no hay ferias no hay exposiciones no hay nada ¿no? todo está a verlo venir es extraño y sobre todo no haber ido a Perú después de tantos años ya es que habría sido el sexto año seguido y me parece que este año no va a haber oportunidad pero bueno ya estaremos en el próximo año con todas las filas recargadas para vernos de nuevo eso espero y que podamos encontrarnos todos que es lo principal ¿qué nos puedes contar de esta pieza que estamos mostrando en Sobredosis? bueno esta pieza está hecha en 2019 en la primavera bueno otoño en Perú y está hecha ahí en Lima a finales de 2018 empecé a hacer algunas obras en dos dimensiones yo siempre bueno yo vengo más de un recorrido más de la escultura y de hecho creo que se nota en la obra tiene una concepción más escultórica que pictórica a pesar de ser en dos dimensiones es un collage enorme en realidad hay muchos tipos de madera hay cartón hay hay lacados peladura de pintura ¿no? también sí hay esmalte laca y hay tinte también hay tinte sobre madera estos momentos donde se tiñe un poco la madera y es una delicadeza increíble ¿no? va llegando a ser más sutil y sutil hasta que desaparece ¿no? sí es una manera también de hacer líneas invisibles hay una línea una división que se pierde pero la reproduces tú mentalmente ¿no? está ahí para llegar hasta abajo hasta el gris esa parte tiene tiene bastante profundidad en realidad para ser tan plana y por eso digo que tiene que bebe bastante de la escultura tiene una concepción bastante escultórica en realidad en esa esa pieza la hice en Lima porque bueno impacto me invitasteis a participar en el espacio de arriba en el project y hice un par de obras más escultóricas unas cuantas y esta que también hice un libro que estaba justo enfrente suyo para hablar un poco del proceso me da pena a veces es que tanto en feria como en exposiciones colectivas te quedas siempre con una una imagen una una sola obra y me interesa bastante el proceso de la obra para mí es tan importante está dentro de todo el concepto de mi obra de manera global y ese libro ayudaba a relatar un poco toda la la exposición podías ver esos esos momentos de hecho de esa obra que estamos viendo luego fui deformando la imagen y haciendo otras obras que son una evolución de esa para mí no suele acabar el trabajo en el momento que acaba la obra sino que esa da pie a otra exacto y para recordarles a todos los que les interesa lo que está contándonos Aina pueden ver en la página web de la galería un recorrido virtual por la muestra por el project de Aina en la galería así que ahí van a ver imágenes del libro de hecho se puede recorrer porque es una visita 3D así que van a poder ver bien de qué les está contando bueno Aina te mando un beso muy grande gracias por acompañarnos que lo sigas pasando bien a vosotros un abrazo y muchas gracias ahora vamos a llamar a Michelle Prasac tienes que poner tú finalizar arriba en la derecha ahí está Michelle no puedo a ver un segundito estoy tratando de de llamar a Michelle no me contesto no no se puede ubicar a Michelle a ver vamos a ver si es que Kenji podemos localizarlo Kenji Nakama para que nos cuente un poco sobre el project que recorrimos tampoco bueno sin más invitados están ya podemos terminar la visita guiada gracias muchas gracias por acompañarlo acompañarnos y los invito a visitar la página web de la valería y a seguirnos en instagram también estamos como valería impacto en instagram y la página web es www.galeria-medio impacto.com ahí pueden ver de hecho hay un registro de todas las muestras que hemos hecho en los últimos años a través de visitas de recorridos virtuales que ustedes mismos pueden recorrer con la computadora o el teléfono así que seguro les va a gustar mucho verlos espero que hayan disfrutado y nos vemos pronto chao que hayan disfrutado